Padres de familia del colegio Leonor Rivera denuncian que un profesor de ese colegio estaría cometiendo el delito de estupro contra niñas justamente de ese establecimiento educativo. Hoy denunciaron que la fiscal Nancy Carrasco estaría, bueno, lo ha dejado y se libre al acusado cuando éste debería estar ya detenido y ha pedido que se castigue o se destituya a la directora de este establecimiento educativo y que se investigue quiénes más estarían encubriendo este delito en ese colegio. Por una niña que es mi nieta, realmente estamos consignados, estamos apenados porque una fiscal de materia, ¿cómo va a dejar libre a este profesor? Que aquí dice John Tobas Salgueiro y en el otro denuncia dice Juan Tobas Salgueiro. No sé dónde está la justicia, la justicia debía estar bien claro con su carnet de identidad con todo. Este abuso ya viene desde abril. Había un caso del 24, denunciado en 24 de abril a otra niña y es el colegio. Realmente estamos totalmente, no sé qué vamos a hacer, con qué justicia estamos, con qué clase de justicia. Si aquí en Bolivia tenemos para cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos para que nadie los toque. Este es un hombre que yo creo que debe estar enfermo, un profesor de música de aquí del colegio Leonor Rivera Durán de primaria. Yo quiero pedir justicia a nivel departamental, a nivel nacional, que realmente los que le han encubierto a este profesor que el día sábado la han dejado libre por la doctora Nancy, la fiscal Nancy Carrasco Daza. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va? Si ya tenía todo de la Defensoría de la Niñez, todo el informe, ¿cómo le va a dejar libre? Nosotros hemos estado desde las dos, no lo dejen libre, no lo dejen, ya las tres, cuatro la han dejado libre al salir por la puerta para que mi nieta lo vea y no lo quiera ver. Estamos doloridos, queremos justicia. Este caso que no salga libre este tipo, hay que volverlo adentro porque debe estar enfermo. No sé cuánto tiempo habrá sido, cuántas niñas habrán sido sufriendo. En este colegio no debía existir esos abusos. La directora debía decir, cuando había esa denuncia del 24 de abril, debía meterlo adentro. Cuánto ha esperado que más vuelva a tocar, más vuelva a tocar. Faltaba que los violen o tal vez lo habrán hecho en los baños porque falta averiguar qué habrá hecho este enfermo. Este enfermo ya no, ni siquiera debe estar aquí en su casa, debe estar en la cárcel.